Bueno, entonces, hemos en las últimas semanas tratado de entender qué es la luz, que es el principal medio a través del cual los humanos interactuamos con el entorno. Bueno, como seres vivos, la mutación de los cambios que sufrimos finalmente o que sucedieron a lo largo de la evolución de la vida en la Tierra, al menos en la Tierra, dio lugar a que los organismos que de alguna manera eran capaces de interactuar con la luz, cualquier cosa que sea eso, fueron los que permanecieron, sobrevivieron, se reprodujeron y le proporcionaron esas características de interactuar con la luz a sus descendientes. Y quienes interactuaban mejor con la luz para usarla como información para sus procesos biológicos, para sus procesos, para la supervivencia, fueron los que preferentemente sobrevivieron. Incluso, aunque su interacción fuera tan burda, que solamente detectaran, o más, detectaran, entre comillas, o interactuarán con la cantidad de luz visible que llega del Sol a la Tierra. La cual es la luz visible, como hemos revisado y hemos visto, es la parte más pequeña de todo el espectro de radiación electromagnética que existe en el Universo. Y para entender un poco mejor qué es la luz y cómo interactúa con la materia, que es para lo que a nosotros los biólogos nos sirve la parte más detallada que concibe la física para explicar al Universo. Debemos acudir a uno de los últimos andamiajes o cuerpos conceptuales de la física que se han dado en los últimos poco más de 100 años. De hecho, podríamos decir que 122 años, porque la propuesta de explicación de cómo funciona la luz y qué es la luz, cómo interactúa la luz, lo que sea, con la materia, lo que sea, fue postulado en 1900 por un físico, ahora sí, alemán, ya Alemania existía como nación, de nombre Max Planck. Pero no fue solamente él. De hecho, alguien que intervino mucho en esta discusión y aportó contra su posterior arrepentimiento o protesta algunos elementos que ayudaban a entender mejor qué es la luz fue Albert Einstein. De hecho, fueron muy buenos amigos Einstein y Planck, pero también tuvieron fuertes confrontaciones conceptuales, intelectuales, en cuanto a la interpretación de lo que es la materia, la energía, la luz y cómo sus explicaciones o su comprensión de estos fenómenos se llegaron a contraponer. Incluso a pesar de sus pesares, Einstein aportó importantes elementos conceptuales y fenomenológicos a la comprensión que tenemos de la luz y la materia, postulada por Max Planck en 1900. Y para esto voy a acudir a un texto elaborado, escrito por el profesor Eliezer Brown del Departamento de Física del Agua, Unida Estapalapa del Agua. Está contenido en un libro de título Una Faceta Desconocida de Einstein. Es un volumen con 12 capítulos y voy a permitirme acudir al capítulo 8, que viene después del capítulo 7, normalmente así es en los libros. En el capítulo 7 está titulado Algunas consideraciones sobre la naturaleza de la luz, pero me voy a acudir al capítulo 8, que se refiere precisamente al concepto postulado por Max Planck, de la explicación de cómo funciona la naturaleza. Estas explicaciones en ciencia las llamamos teorías, Así, la teoría gravitacional tradicional propuesta por Newton en 1686, es la explicación de cómo funciona el universo, las causas de los movimientos, las causas de los cambios, las fuerzas. Se dice que es la teoría mecánica o de la física mecánica. Max Planck genera la teoría de cómo cambian las cosas, la teoría mecánica, pero uno o varios pasos adelante de Newton, o como diría el mismo Newton, encima de los hombros de Newton, es la llamada teoría cuántica. Son teorías porque están confirmadas estas explicaciones a través de experimentaciones, a través de experimentos que confirman que los postulados son ciertos. Cuando tenemos una explicación que no ha sido verificada, comprobada, mediante evidencias, pueden ser observacionales o experimentales, mientras no haya evidencias que le den validez a una posible explicación, esa posible explicación será una hipótesis. De hecho, por ejemplo, la conformación del universo, al menos del sistema solar, como una estrella central con planetas girando alrededor de él, esa estrella, fue una hipótesis postulada por Nicolás Copérnico a principios del siglo XVI, y se mantuvo siendo una hipótesis, aunque el libro se publicó en 1543, porque no había evidencia observacional o experimental que ratificara la explicación de Copérnico contra la evidencia visual que había hecho la gente desde al menos 4.000 años antes, de que es el Sol el que se mueve alrededor de la Tierra, y no, como postulaba Copérnico, la Tierra a la que se mueve alrededor del Sol. Nadie siente que la Tierra se mueva, salvo en los sismos, y como no había evidencia que confirmara el postulado de Copérnico, realmente lo que publicó Copérnico fue una hipótesis. Cuando se obtuvieron evidencias observacionales indirectas o directas que apoyaban la explicación de Copérnico, fue entonces que la hipótesis copernicana, que incluso así se le llamó durante mucho tiempo, se transformó en la teoría del sistema solar, no del sistema terrestre, sino del sistema solar, porque son los planetas los que ahora sabemos, porque hay muchísima evidencia, hasta fotográfica, por naves espaciales, de que son los planetas los que están alrededor del Sol, y no el Sol alrededor de la Tierra junto con otros planetas. Entonces, fue entonces cuando la hipótesis copernicana se convirtió en la teoría copernicana. Igual sucedió con las demás explicaciones que hemos visto a lo largo de este trimestre, sobre los diferentes fenómenos de la actualeza, vistos desde la crisis. Todas estas explicaciones se iniciaron como hipótesis, posibles explicaciones, y conforme se acumularon evidencias, a veces de experimentos que hemos reproducido aquí, esas evidencias transformaron esas hipótesis en teorías, en la teoría eléctrica, en la teoría acústica, y vamos entonces a tratar de abordar la teoría cuántica de la luz y la materia. Y para eso, entonces, comienzo con que nuestra historia se remonta al año de 1859, cuando un alemán que ya mencionamos, Gustav Kirchhoff, presentó un trabajo en la Academia de Ciencias de Berlín que trataba de la emisión de absorción de calor y luz. Kirchhoff demostró como consecuencia de investigaciones sobre las propiedades de la luz que nos llega del Sol, que si rayos de luz de frecuencia fija, ya vimos que la luz debe ser una onda porque presenta propiedades de onda cerebrera, cerebrata, etc. Entonces, cada tipo de luz de diferentes colores quizá se distinguan unos de otros por la frecuencia de las ondas de cada color de luz, las cuales incluso se pueden calcular cuando observamos fenómenos, en particular como el fenómeno de la difracción de la luz. Esto es difracción de la luz, de luz roja. Si usábamos o si viéramos luz verde o azul, veríamos una difracción diferente con cada color de luz. Bueno, pues Kirchhoff demostró como consecuencia de investigaciones sobre las propiedades de la luz que nos llega del Sol, que si los rayos de luz de frecuencia fija inciden sobre un cuerpo, éste absorbe parte del haz de luz, del haz incidente. La fracción absorbida por el cuerpo se llama poder de absorción. Cada cuerpo, dependiendo de los materiales con que esté compuesto, tendrá su valor particular de poder de absorción. Y distintos cuerpos, en general, tienen distintos valores para esta cantidad. ¿Cómo podemos saber que eso que nos dice el profesor Brown en su texto es cierto? Pues con esta misma luz roja que tengo aquí, tengo aquí dos cuerpos de colores diferentes, que ya los hemos visto antes, uno rojo, otro azul. Y puedo ver que la luz blanca, porque también tenemos una fuente de luz blanca, bueno, ahí está, medio blanca, medio azulosa, pues, sí pasa a través de la luz roja, digamos, del cuerpo rojo, pero solamente pasa la luz roja, del cuerpo azul pasa la luz azul, y la luz roja pasa a través del cuerpo rojo, pero no pasa a través del cuerpo azul. Si no pasa agua por mi casa, ¿qué está sucediendo con el agua? Con la luz a través del cuerpo azul, está siendo absorbida la luz roja por el cuerpo azul. Como lo mencioné hace rato, la experimentación comprueba la hipótesis, y entonces pasamos de ser una hipótesis, una explicación hipotética, a una explicación teórica. No es como en el lenguaje coloquial, dicen, es que tengo una teoría que podría ser, no, es un lenguaje coloquial cotidiano en la calle, en el cual la gente no entiende lo que es una teoría científica. En ciencia, una teoría es una explicación verificada, es una verdad válida hasta donde la evidencia la soporta, la apoya, la sustenta. Si por ahí surge otro experimento que muestra evidencia de que la teoría que explica tal fenómeno está incompleta, o le falta algo, o está equivocada, entonces se estará generando una nueva explicación apoyada en nueva evidencia verificada y tendremos una nueva teoría científica. Como por ejemplo, cuando Kepler corrigió la teoría copernicana, al encontrar que observaciones del movimiento de Marte no coincidían con el modelo de Copérnico de que los planetas se movían alrededor del Sol en trayectorias circulares, sino que ese dato raro de la observación del movimiento de Marte se explicaba, y así lo explicó Kepler, si la órbita o la trayectoria de, al menos Marte, no es circular, sino elíptica. Y entonces, al confirmar que efectivamente el movimiento de Marte coincide con una trayectoria elíptica, se corrige la hipótesis copernicana y se apoya la hipótesis kepleriana. Y entonces tenemos el sistema solar con base explicado hoy en día, con base en la teoría de Kepler, complementaria a la teoría y correctiva de la teoría de Copérnico. ¿La teoría de Copérnico es falsa? No totalmente, porque Copérnico dijo que los planetas giraban alrededor del Sol. Eso es valido, es cierto hasta el día de hoy. Que las órbitas o los planetas se movían en trayectorias circulares, ahí sí se equivocó Copérnico. Kepler lo demostró corrigiendo la trayectoria circular elíptica. Entonces podríamos hablar de que tenemos una teoría anonjo, no una teoría copernicana, sino una teoría copérnico-kepleriana. Es una teoría más amplia que explica mejor, en este caso, el fenómeno del movimiento de los planetas alrededor de las estrellas, ya no solamente del Sistema Solar, sino lo que en los últimos veintitantos años hemos podido observar de la existencia de otros planetas alrededor de otras estrellas. Pero eso sería parte de un curso de astronomía, no de física biológica. Entonces, continuemos. Distintos cuerpos tienen entonces, en general, distintos valores de la cantidad de absorción del poder de absorción de la luz. Además, el poder de absorción de un cuerpo tiene distintos valores para distintas frecuencias de las ondas de luz que incidan sobre él. Ya lo vimos en este pequeño experimento que la luz blanca que está compuesta, sabemos, por al menos seis colores de luz, pasa distinto a través de cuerpos distintos. por otro lado, un cuerpo dado que esté a cierta temperatura fija emite luz. Este cuerpo está a una temperatura fija y no emite luz. Refleja luz azul, se ve la cabeza azul de este cerillo. Si le cambio la temperatura, ahora emite luz y lo que veo es que emite luz al menos de dos colores, una azul y otra amarilla. Debe tener temperaturas diferentes. La mayor parte de esa luz es invisible al ojo humano. si recordamos, yo veo una luz azul, veo una luz amarilla y no veo la luz que está acá arriba, pero sí la siento, el infrarrojo. Es una luz invisible a mi sistema de interacción con la luz. Mis ojos no perciben la luz infrarroja. La mayor, de hecho, la mayor parte de esa luz es invisible al ojo humano. No percibimos la infrarroja, ni la ultravioleta, ni las ondas de radio, ni las microondas, ni los rayos X, ni los rayos gamma, por ejemplo. La luz que tiene ondas de muchas frecuencias, desde las ondas de radio, que son las de onda más grandota, hasta los rayos cósmicos, que son los de ondas más cortas, en menor longitud de onda, o mayor frecuencia. La fracción de la energía emitida a una frecuencia fija se llama poder de emisión. Cada color de luz entonces tiene un poder de emisión diferente. Al igual que con el poder de absorción, el poder de emisión de un cuerpo a una frecuencia dada depende de las características del cuerpo. Depende de las características de cada forma de materia. Distintos cuerpos tienen distintos poderes de emisión y para un mismo cuerpo, sus poderes de emisión son distintos para distintas frecuencias de la luz. Kirchhoff demostró en 1859 que el cociente de esas cantidades de frecuencia entre dos colores de luz de luz de luz tienen un mismo valor para todos los cuerpos que estén en equilibrio a la misma temperatura. Esto significa que si tenemos dos cuerpos a la misma temperatura pero hechos de distintos materiales y de distintas formas entonces el cociente de una cantidad sobre la otra para cada uno de ellos tiene un valor específico. Kirchhoff demostró que sus valores numéricos son siempre iguales las proporciones entre un color de luz de la cantidad de absorción de un color de luz respecto al otro es constante. Además el valor del cociente o proporción mencionado solamente depende de la frecuencia y de la temperatura a diferentes temperaturas diferentes frecuencias es más caliente la luz azul que la luz amarilla que la luz cintra roja. Además el valor del cociente mencionado solamente depende de la frecuencia y de la temperatura y a causa de ese cociente de que ese cociente es el mío para todas las sustancias es una cantidad universal a este resultado se le llama la ley de Kirchhoff no tenemos por qué memorizarla están los libros en tiempos de Kirchhoff se conocía solamente la luz visible no exactamente ya ya William Herschel había descubierto el infrarrojo sin embargo existen otras ondas que tienen frecuencias que no son visibles al lobo humano como el infrarrojo y esta radiación es la llamada invisible y consiste en ondas infrarrojas ultravioletas y otras como ya hemos mencionado como las ondas cerradas se ha podido demostrar que la ley de Kirchhoff es válida para todas las ondas de radiación invisible también no solamente para la luz visible si consideramos si consideramos un cuerpo muy particular al que llamemos el cuerpo negro y no soy yo no mi playera se trata de un cuerpo que absorbe de manera perfecta toda la radiación que le llega tanto de luz visible como invisible a cualquier temperatura se usa la palabra negro para denotar a ese cuerpo como cualquier sustancia que absorbe toda la luz no refleja nada es entonces un cuerpo ideal quizá no exista en el universo algo muy parecido a eso que si existe en el universo es el carbón el carbón como el que usamos para hacer hamburguesas mientras no lo prendamos y no se caliente sino que lo usamos lo vemos solamente como un cuerpo que absorbe luz lo iluminamos y absorbe el agua no está emitiendo luz del trabajo de Kirikov se concluye que si un cuerpo es un absorvedor perfecto de radiación a cualquier temperatura entonces también será un perfecto emisor de radiación porque ese cuerpo tendrá una temperatura propia y todo cuerpo a cualquier temperatura por arriba del cero absoluto está emitiendo algún tipo de radiación algún tipo de energía electromagnética porque recordemos que la energía es la capacidad de una fuerza para poder producir cambios en la naturaleza y las fuerzas son movimientos toda cosa que está en movimiento entonces tiene una fuerza en ella y esa fuerza es capaz de producir trabajo y por lo tanto es energía cualquier cosa que esté en movimiento tiene energía si tiene mucho movimiento la energía es grande la cantidad de energía es grande si el movimiento es pequeño la cantidad de energía será pequeña solamente la mano aquellas cosas aquello que no tenga movimiento no estará entonces con una cantidad de fuerza que sea capaz de producir cambios y por lo tanto tampoco tendrá energía su valor de energía no se tendrá un valor de energía cero y eso la teoría termodinámica teoría porque está confirmada experimentalmente dice que solamente sucede si la temperatura del cuerpo es de cero Kelvin a cero Kelvin no habría movimiento cualquier cosa que esté por arriba de cero Kelvin a punto cero 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 un Kelvin estará en movimiento y entonces tendrá al menos una cantidad proporcional de energía apliquemos ahora la ley de Kirchhoff a un cuerpo negro en este caso como el cuerpo absorbe toda la radiación que le llega el poder de absorción sería la unidad en consecuencia el cociente que ya mencionamos antes es igual a un valor constante dependiente de la frecuencia por lo tanto el poder de emisión de un cuerpo negro es precisamente la cantidad universal mencionada dentro de la ley de Kirchhoff y es justamente por este motivo que se usa el cuerpo negro como marco de referencia como punto de referencia si se trata de obtener esta cantidad universal usando cualquier otro cuerpo se tendría que obtener con dos propiedades los poderes de emisión y de absorción para un cuerpo negro esta última cantidad es igual a uno la unidad la cantidad de absorción es uno la cantidad de emisión es uno un ejemplo de cuerpo negro es el formado por para que absorba debería meterse en ello la radiación que le llegue sea visible o invisible si la absorbe porque se le está metiendo y si se mete entonces se absorbe en las paredes quizás llega la luz se refleja llegamos por aquí ángulo de incidencia ángulo de reflexión igual al ángulo de incidencia tendría que estar en interacción con otra de las paredes de ese cuerpo donde se reflejaría y a través de las múltiples reflexiones que tendría en el interior ya no habría la posibilidad de que quizás por las múltiples rebotes o reflexiones saliera aunque sea una pequeña partícula de luz de ese cuerpo negro toda la energía radiante que entra toda se queda ahí adentro después de múltiples reflexiones este cuerpo tiene una pequeñísima apertura entró la radiación cualquier radiación que pueda entrar por la apertura se dispersa en el interior ya dijimos y se absorbe por las reflexiones repetidas con la consecuencia de que prácticamente nada de ella puede salir en cada rebote recordemos se transmite movimiento o energía como está produciendo energía está perdiéndose o está usándose esa energía en el movimiento de los energobotes va disminuyendo hasta que termina en un valor prácticamente tiende a ser es decir esta cantidad de energía esta cantidad de materia absorbió toda la radiación incidente con lo cual es un perfecto absorvedor y por lo tanto un sería un verdadero cuerpo negro pero recordemos que eso no existe en la altura es un concepto ideal en consecuencia uno intentaría encontrar el poder de emisión de esa cavidad y esa cantidad solamente depende de la frecuencia y de la temperatura del cuerpo y de la radiación incidente si sumamos todas las energías que corresponden a cada una de las frecuencias de la radiación que están dentro de la cavidad se obtendrá la energía total de acuerdo con la ley de Kirchhoff la energía total contenida dentro de la cavidad que se que se encuentra a una temperatura fija recordemos solamente depende de la temperatura y será independiente de la naturaleza de la pared no importa de que sea el material es un cuerpo que absorbe en condiciones ideales en 1865 es decir unos pocos años después de Kirchhoff John Tyndall ya lo hemos mencionado cuando hablamos de la dispersión de la luz el efecto Tyndall cómo distinguir una suspensión de una solución en Inglaterra llevó a cabo una serie de mediciones sobre la emisión total de energía de un alambre de platino a distintas temperaturas o sea lo que hizo fue calentarlo a través de hacerle pasar una corriente eléctrica ya hemos visto que la corriente eléctrica al pasar por cualquier medio puede ser un conductor un buen conductor o un mal conductor está produciendo ese trabajo y entonces se produce energía que se observa en forma de calor energía térmica al calentarse el alambre emite radiación inicialmente infrarroja quizás no la vemos se puede considerar esta radiación como un cuerpo negro Tyndall encontró que a 1200 celsius el platino emitía 11 más de 11 veces más energía que cuando estaba a temperatura de 525 celsius por otro lado un austiano Joseph Stephan en Viena conoció estos resultados de Tyndall y se dio cuenta que el cociente de 1.473 entre 700 1.473 entre 798 elevado a la cuarta potencia es aproximadamente 11.7 o sea el mismo valor que había medido Tyndall y concluyó que la energía total de radiación es proporcional a la cuarta potencia de la temperatura absoluta es decir hay una relación entre temperatura y radiación una verificación independiente de esta conclusión la hicieron en Francia la hicieron en Francia el profesor Grex algunos años después en 1880 y otros experimentos posteriores también en Europa para diferentes temperaturas confirmaron esta dependencia en la temperatura de absorción posteriormente otro alemán Ludwig Bosman explicó dio una explicación para este resultado de este experimento de Estefano Bosman hizo una demostración con ayuda solamente de razonamientos termodinámicos ya hemos visto como la física es realmente un corpus de conocimiento que se va enriqueciendo esa división que hacemos de cinemática dinámica electricidad magnetismo es artificial porque finalmente la naturaleza es una que podemos entenderla desde diferentes puntos de vista a través de diferentes experimentos parciales me voy a adelantar un poco años después se publicaron resultados que demostraron que la distribución de energía de radiación de un cuerpo negro tienen no valores continuos sino discretos entre ciertos intervalos de validez numérica y hacia fines del siglo XIX se realizaron experimentos con valores de frecuencias menores en la luz visible es decir con luz de mayor energía pero bueno de menor energía con menores frecuencias y fue en 1900 cuando un trabajo de un inglés Lord Raleigh en el que aplicaba un teorema de repartición de energía de la energía de movimiento a la radiación electromagnética ya hemos hablado de ella con el argumento siguiente calculó que el número de ondas que había en un intervalo muy pequeño de frecuencias y de acuerdo con el teorema de equipartición de energía si se reparte equitativamente a cada una de esas frecuencias se le asignó un valor igual de energía y obtuvo una distribución de frecuencias estas frecuencias de entonces de luz eran específicas para cada cantidad de energía no eran continuas esto parece corresponderse con las observaciones que mencionamos en la sesión anterior de la luz que emiten los cuerpos cuando se distribuye o se observa a través del espectro en forma de bandas específicas de luz que emiten formas específicas de materia o ya vemos de elementos químicos específicos las observaciones hechas presentes por Kirchhoff y Bunsen de que diferentes elementos químicos cuando emiten luz emiten luz en zonas específicas al menos del espectro visible y que se corresponden con las zonas oscuras que observó Fromm Heufer al observar el espectro de emisión del sol él observó sombras mientras el Kirchhoff y Bunsen observaron zonas brillantes en regiones específicas o a frecuencia específica de luz visible no el espectro entonces de la luz que emite una forma de materia específica no es un continuo que vaya del rojo al violeta sino que es solamente en colores de luz específicos y en frecuencias específicas de luz fue Max Planck un alumno de Kirchhoff y que trabajó mucho tiempo sobre la teoría termodinámica quien planteó o elaboró con precisión una ley termodinámica aplicó la segunda ley termodinámica a estos fenómenos y plantemos que no le gustaba entonces la entonces todavía hipótesis atómica es decir que la materia está formada por partículas pequeñas llamadas átomos propuesta en 1806 según recuerdo si no me equivoco por Robert Dalton recuerda la hipótesis la filosofía química publicada por Robert Dalton se llama el libro la filosofía química que es donde está publicado lo que todos conocemos como la teoría atómica Dalton la planteó con base en los estudios que se habían hecho de las propiedades de diferentes elementos químicos que se habían descubierto desde los tiempos de los arquimistas que la materia estaría formada por diferentes átomos de diferentes elementos químicos el agua estaría formada por dos átomos diferentes oxígeno y hidróquido los cuales se identificaron al simplemente aplicarle dos electrodos un cátodo y un ánodo a un cuerpo de agua y se veía que se desprendían dos gases uno en el ánodo otro en el cátodo los cuales por un lado resultaban inflamables si de uno les sacaba una chispa o una fuente de calor se prendían emitiendo luz de colores diferentes en otras palabras el agua estaba formada al menos por dos cosas distintas uno fue identificado con un gas que había escrito antes Joseph Presley un párroco y químico inglés el oxígeno y otro que resultó ser el hidrógeno se conocía entonces la composición del agua en cuanto a que la compone no en cuanto a cuanto la compone de cada elemento químico se sabía que era hidrógeno de oxígeno pero no cuanto de cada uno eso se midió después bueno esta idea a Planck no le parecía todavía a finales casi 100 años después de la de la publicación de la teoría de Dalton casi 100 años después de la publicación por Dalton de la hipótesis de la filosofía química de la teoría atómica había físicos serios que no creían en esa teoría atómica como Max Planck sostenía que al desarrollar una teoría se debía de ir tan lejos como fuera posible con la termodinámica antes de introducir su posición sobre la estructura interna de las sustancias y se interesó en particular en los problemas de la radiación del cuerpo negro porque creyó que aplicando la ley estando de la termodinámica como del electromagnetismo ya habían sido publicadas los trabajos de Maxwell sobre el electromagnetismo que ya hemos abordado previamente a este sistema se podría llegar a entender cuestiones fundamentales de estos fenómenos físicos en 1889 Planck finalmente fue nombrado sucesor de Kirchhoff en la cátedra de física de la Universidad de Berlín allí tuvo oportunidad de entrar en contacto cotidiano con los físicos experimentales como Rubens y Kulbong que entonces estaban dedicados a medir propiedades de la radiación de cuerpo negro Planck se dedicó en esos años a estudiar procesos irreversibles es decir procesos que de transformación como como el fósforo que acabo de prender este es un fósforo antes de la emisión de luz este es un fósforo después de la emisión de luz ¿puedo regresar este fósforo a este estado? No ¿puedo regresar el agua líquida a agua sólida? Sí hay procesos reversibles y hay procesos no tan reversibles a los que podríamos decir son irreversibles por ahí un termo que diría todos los procesos son reversibles nada más que sí tendría yo que este carbón que está aquí de esta madera ponerla en una maceta poner una semilla que crezca una planta preferentemente arbórea y entonces puedo volver a hacer que este carbón sea madera para hacer un nevocería sí irreversible pero un poco complicado llamemos entonces este tipo de procesos como irreversibles la academia de ciencias de berlín había programado una reunión para octubre de 1900 en la que rubens y curva esos profesores como también trabajaba Planck iban a presentar un informe de sus resultados experimentales en el que establecían sin lugar a dudas que la distribución de la energía en los procesos de emisión de luz no se ajustaban a la realidad para las frecuencias bajas es decir para luces como la luz roja la luz naranjada las luces de pequeña frecuencia o pequeña energía mostraron el informe Max Planck unos días antes de la reunión y Planck se convenció de que se tenía que revisar la deducción hecha de la fórmula de baño Planck se metió de lleno a este trabajo y dado los antecedentes de su trabajo en termodinámica decidió ver hasta dónde se podía llegar sin hacer suposiciones microscópicas es decir de partículas pequeñas como los aturos para ello utilizó magistralmente la segunda ley de la termodinámica y con ella buscó la forma en que debía tener una propia termodinámica particular la entropía que ya también hemos abordado previamente esta cantidad queda determinada por la distribución de frecuencias la entropía lo que hizo Planck fue calcular primero la entropía suponiendo la distribución de baño y luego volvió a calcular la entropía tomando la distribución de Rayleigh naturalmente que las dos formas que encontró eran diferentes enseguida lo que hizo fue lo que en matemática se llama una interpolación es decir buscó un puente por decirlo así entre las dos expresiones y propuso una expresión que en un extremo se reduce a la correspondiente de Bein mientras que la misma expresión se reduce en el otro extremo a la correspondiente de Rayleigh y esto mostró la distribución a distintas temperaturas al compararlas una temperatura fija la distribución de Planck con las de Bein y Rayleigh notó que a bajas frecuencias la distribución de Rayleigh coincidía con la de Planck mientras que a altas frecuencias era la de Bein la que se confundía con la de Planck a frecuencias intermedias las distribuciones de Rayleigh y de Bein no coincidían con los cálculos de Planck Planck expuso su resultado en la reunión en la academia y como comentario después de la presentación del trabajo de Rubens y Cargo en la misma noche Rubens hizo algunos experimentos y confirmó que el acuerdo entre la distribución de Planck y las mediciones que acababa de obtener eran perfectas Posteriormente Lumer y Pritzschein también verificaban experimentalmente la fórmula de Planck esta interpolación fue una de las contribuciones más significativas e importantes jamás hechas en la historia de la física sin embargo el mismo Planck fue el primero en estar consciente de que la interpolación que había hecho era empírica o sea no partía de una explicación previa fue se me ocurre que puede funcionar así no tenía ninguna justificación teórica para proceder de esa manera y lo que sí parecía que era correcta en la misma sesión Planck la llamó una feliz adivinanza finalmente y para terminar rápidamente con esta historia Planck llegó a una armonización o una explicación cuantitativa de cómo la frecuencia de la luz no recordemos que es frecuencia no es frecuencia de la onda o de una onda de luz ya sabemos que la luz se comporta como ondas pero la frecuencia de la luz la energía correspondiente a cada color de frecuencia es proporcional a la energía de la luz la energía la energía o sea la capacidad de una de un color de luz un haz de luz de producir algún cambio energía fuerza capaz de producir cambios energía de esta misma onda pero aquí nos hace falta una constante de proporcionalidad esa constante de proporcionalidad fue precisamente postulada por Max Planck y es ese símbolo que es la constante de Planck y lo vamos a poner en el rompio aproximadamente más porque yo en el rompio ya no da para más esta constante es una constante de proporcionalidad que multiplica la frecuencia la energía de un haz de luz de un color específico de un solo color estamos hablando de la una onda de luz de un color y solamente un color de un rojo específicamente rojo porque podemos tener variedades de rojo tenemos variedades de azules variedades de verdes e incluso una parte en la que no sabemos si es rojo si es verde o azul le llamamos agua de un color por eso decimos que se trata de luz monocromática es decir luz de una longitud de onda específica por eso le pongo aquí en su índice lambda recordemos que lambda es la longitud de la onda y esta onda es esta misma onda de aquí que es esta misma que es esta misma de acá de longitud lambda lambda la cantidad la cantidad de energía es igual a el producto del valor de la constante de lambda por la frecuencia de la onda la frecuencia de esa onda específica y es distinta cuantitativamente para cada color de luz tiene uno y solamente un valor de energía una cantidad esto es una cantidad exacta y única y única de energía de energía el siguiente color de luz tendrá otro valor específico de cantidad de energía y esto es lo que se llama como es una cantidad exacta y precisa y única para cada color de luz se le terminó llamado un cuanto de luz un cuanto de energía un cuanto de luz cada portador de luz así como decimos que el portador de electricidad es el electrón una cosa que lleve electricidad negativa es un electrón una cosa que lleve luz con esta cantidad será entonces un fotón un fotón de luz un fotón de luz es una cantidad de luz una cantidad de energía radiante y entonces en que se diferencian cada uno de los seis colores que tendríamos aquí específicamente estos seis colores que están en este disco cromático en que cada uno de los seis colores tiene un valor específico o una cantidad o cuánto de energía la cantidad de la luz de la luz entonces se dice que está cuantificada son cantidades o paquetes de energía no que sean partículas como pelotas o canicas de energía no son cantidades exactas y únicas de energía eso es un cuanto de luz y esa cantidad de energía será capaz de producir cambios en la naturaleza y los cambios en la naturaleza son explicados por la mecánica entonces este es el principio fundamental de la explicación por parte de la mecánica cuando hablamos de mecánica cuántica es porque estamos dando la explicación de cómo cambia la naturaleza dependiendo de las cantidades de luz que la transforman que puede ser luz visible o luz no visible ya vemos la luz visible puede transformar a la materia se han visto sobre todo en temporadas de campañas políticas que todos los candidatos todos los partidos ponen su propaganda por toda la ciudad en postes paredes etc y cada partido tiene los colores que definen incluso representados con colores del espectro visible está el partido rojo el partido azul el partido amarillo el partido anaranjado cualquiera se me alcanza con personajes de la vida real de la coincidencia política más sin cromática tenemos todo el espectro de colores políticos representados con colores en la propaganda llegan tapizan las ciudades y las carreteras con más propaganda irían por ahí viene el proceso democrático pasa el proceso democrático algunos ganan otros pierden este a veces todo a veces ninguno gana y todos perdemos este y ya la vida sigue pasa el tiempo y la propaganda decidió aunque la ley en México dice que los partidos tienen que recoger su cochinero la propaganda pues recogen una buena parte pero otras se quedan por ahí abandonados que no se acuerdan o están en lugares que no se ven fácilmente pero que si están iluminados por el sol no sé si han tenido la oportunidad o la curiosidad de fijarse de repente en algún viejo cartel o letrero o son todos los carteles los que están pegados de antiguas campañas políticas y resulta que el logotipo del partido azul ya no se ve azul se ve verde pues del partido rojo ya no se ve o se ve amarillo será que bueno si ya sabemos que existen los políticos chapulines que van brincando de partido en partido y el partido resulta que el partido rojo se pasó al amarillo no algo le pasó al pigmento rojo de ese cartel ¿qué le pudo haber pasado? alguien llegó y lo vandalizó y lo pintó no ojalá hubiera sido así no pues no fue esa la causa del cambio del aspecto cromático de la propaganda política incluso a veces pasa hasta con la propaganda comercial o la propaganda más propaganda publicidad comercial la propaganda es la promoción de ideas la publicidad es la promoción de 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 bienes y servicios te vendo hamburguesas o te vendo un servicio de restaurantes o de mensajería eso es publicidad el mío es mejor que el del otro lo que hacen las ideologías la postulación de ideas y ideologías eso es propaganda y toda esta la que se está mucho tiempo expuesta expuesta a qué cuáles podrían ser las causas de los cambios en los colores de los carteles que están expuestos en el exterior principalmente la luz solar y la luz solar al menos al menos al menos vemos la luz visible del sol al menos la luz blanca que está formada por los seis colores del espectro visible y cada una de estos colores de luz que vienen de la luz blanca del sol tienen diferentes cantidades de energía interactúa la luz blanca del sol cada uno de estos seis colores con la materia que conforman las cosas que presentan color en la tierra o en Marte o en la luna en cualquier lugar del universo donde haya una estrella que imita luz y haya cuerpos que reciban la luz de esa estrella la luz de la estrella estará interactuando con la materia que forman los cuerpos astronómicos en el caso de la tierra que es el cuerpo astronómico donde hay vida alrededor del sol llega a la luz del sol e interactúa con la materia la ilumina parte de la luz que le llega a la materia del sol de la luz blanca es absorbida y parte atraviesa parte es transmitida hay alguna luz que no es transmitida en este caso la roja no pasa a través de la materia azul porque está siendo absorbida por el cuerpo azul si la es absorbida por el cuerpo azul entonces algo podría estar sucediendo entre la interacción de la luz esa luz roja con esa materia azul en el caso de los letreros algunos de los colores de la luz blanca del sol desde el rojo hasta el violeta o quizá incluso de la luz que no vemos la luz invisible para nosotros los humanos la luz del sol invisible quizá la ultravioleta esté interactuando con la materia y la esté transformando bueno el cómo interactúa la luz con la materia también se puede explicar con base en la ecuación de Planck que es la ecuación base que nos explica cómo funciona la materia a nivel de la escala más pequeña en el universo aunque Max Planck no estaba muy de acuerdo con la teoría tónica él solo se hizo el Harakiri él mismo presentó la evidencia de que los átomos en parte en gran parte se explican por medio de su ecuación cada elemento químico cuando emite luz la luz que emite depende o se explica por medio de la ecuación de Planck cada tipo de materia cada elemento químico que absorbe luz sea visible o invisible interactúa o absorbe esa luz de acuerdo a como lo describe la ecuación de Planck es la explicación cuántica de los cambios en la materia a la escala más pequeña del universo de interés biológico aquí no vamos a meternos a las partículas subatómicas a los cuarps y a los mesones y a los ladrones y cabrones no este principio físico de la mecánica cuántica nos ayuda a entender cómo se transforma la materia a nivel atómico y de los conjuntos de átomos que forman a la materia es decir los compuestos sean moleculares o iónicos que firmadamente son los que conforman a los seres vivos para dar lugar a las biomoléculas a las cuatro grandes familias de biomoléculas los este son los lípidos los prótidos y los estúpidos ¿no es cierto? son los lípidos o grasas los prótidos o proteínas los glúcidos o azúcares y los ácidos nucleicos tenemos cuatro grandes familias de biomoléculas en el mundo biológico y con estos cuatro grupos de biomoléculas hacemos todo un ser vivo y toda la diversidad de los seres vivos que han existido en la tierra al menos durante los últimos 3.500 millones de años y a los cuales hoy en día estamos amenazando con extinguirnos todos parejos cuando ellos nivela en el entero y curiosamente todas estas cuatro diversidad de biomoléculas que podemos agrupar en cuatro grandes familias de biomoléculas no de moléculas orgánicas porque eso es otro mundo están conformados principalmente por seis elementos químicos en mayor abundancia no únicamente pero sí en mayor abundancia que son el carbono el hidrógeno el oxígeno el nitrógeno ahí nos quedamos hasta los chones el fósforo y el azufre por eso hablaríamos de los chones sobre todo cuando nos referimos a las proteínas donde tenemos las proteínas que están conformadas por aminoácidos sulfurados como la estidina tiene azufre por eso tenemos que incluir a la S dentro de los chones y este y en el caso de los ácidos nucleicos la estructura helicoidal del ADN en particular no sería tal no existiría no tendría esa conformación si no fuera por la presencia del fósforo la P de los chones elemento químico o átomo tan peculiar que por eso provocó que uno de los más brillantes químicos del siglo XX y quien nos explicó la estructura de las proteínas Linus Pauling metiera hasta acá la pata hasta la ingle cuando presentó su hipótesis de la estructura de los ácidos nucleicos en particular del ADN la triple hélice de Linus Pauling la primera hipótesis de estructura de ADN helicoidal fue publicada en 1953 por Linus Pauling a principios de año creo que fue en febrero la cual se demostró estar equivocada cuando tres grupos de trabajo en el Reino Unido publicaron posteriormente la publicación de Pauling la hizo en los Proceedings of the National Academy of Sciences en cambio la revista Nature de abril de 1953 en uno de los números de abril fue en el que estos tres grupos de investigación en el Reino Unido publicaron la evidencia que sugería la hipótesis de que la estructura básica para la función hereditaria del ADN era la de una hélice doble la doble hélice del ADN postulada por Watson, Crick, Wilkins, Franklin y colaboradores fue un tambaje de colaboradores de investigadores que aportaron esta nueva hipótesis a la herencia biológica entonces vemos ahí la importancia de utilizar a la física como una herramienta fundamental para la comprensión del mundo biológico y nos queda solamente antes de terminar este trimestre el llevar a cabo algunas experiencias el próximo viernes en el laboratorio de cómo es la naturaleza de la luz de diferentes elementos químicos y cómo podemos usar esos principios de la espectroscopía para conocer lo que nos interesa a nosotros los biólogos por hoy terminamos un saludo